Hoy en farmacios.com os presentamos Natal Ben Lactancia, un complemento alimenticio pensado para ayudar a las mujeres durante el tiempo que están dando de mamar a su bebé. En el periodo de lactancia materna, las necesidades nutricionales de la mujer necesitan ser reforzadas, tanto para garantizar la correcta producción de leche materna como para ayudar a mantener el estado de salud de la mamá. Natal Ben Lactancia incorpora en su formulación ácido fólico, vitamina A, vitamina E, yodo, calcio, hierro y ácidos grasos omega 3. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una vitamina esencial para controlar el cansancio y la fatiga, que se ven intensificados durante los primeros meses de vida del bebé. El aporte de hierro ayuda a la recuperación posparto, contribuyendo a la formación de los glóbulos rojos y a mantener los niveles de hemoglobina. La vitamina A es una vitamina liposoluble esencial, que solo se puede adquirir de los alimentos. Por tanto, debemos tener una reserva para poder incorporar a la dieta del lactante, por medio de la lactancia materna, ya que es esencial para el correcto desarrollo cognitivo y visual del bebé. El calcio es esencial para el correcto desarrollo de la masa ósea. La vitamina D es imprescindible para la fijación del calcio, muy importante tanto para la madre como para el lactante. El bebé solo puede tomar yodo de la leche materna, por ello Natal B en lactancia incorpora la cantidad necesaria para cubrir esta demanda. Los ácidos grasos omega 3, ricos en DHA y EPA, ayudan a que el bebé se desarrolle correctamente, sobre todo a nivel visual y cerebral, además de ser esencial para la madre. Se deben tomar dos cápsulas de Natal B en lactancia juntas en una de las principales comidas del día, preferiblemente junto con un vaso de agua. Natal B en lactancia no contiene azúcar ni gluten, pero no debe darse en mujeres con hipersensibilidad al pescado. Y recuerda que si quieres comprar Natal B en lactancia está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!